Música Buenos días y bienvenidos acá a Mujeres del 2000 en esta mañana de martes vamos a compartir ideas que yo sé que ustedes van a disfrutar y van a poder poner en práctica, por supuesto eso es Mujeres del 2000 desde hace 22 años esa ha sido nuestra labor, llevarle el conocimiento y la instrucción a través de la televisión a muchas personas y a muchas familias costarricenses que no pueden asistir a un curso, a una academia, a un taller de manualidades por eso existe Mujeres del 2000, para compartir con usted la sabiduría y el conocimiento y la creatividad que Dios pone en muchos profesionales así que quédese con nosotros que lo va a disfrutar, como puede disfrutar también esta frase que les traigo el día de hoy dice así, vive tu vida que al final nadie va a morir por ti nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro éxito no puede estar, no puede depender de otra persona no puede aferrarse uno o que nuestra felicidad venga a través de otro ser humano nos puede causar alegría, somos un complemento si estamos hablando de una relación de pareja o si estamos hablando de una amistad, de una relación laboral, en fin somos complemento, los seres humanos todos debemos de convivir y por supuesto hacer que todo resulte en una sinergia todos ponemos un granito de arena pero, pero, mi felicidad, mi realización, mi alegría, mi éxito depende de mí nadie lo va a lograr por mí y empecemos nosotros con este tipo de pensamiento convenciéndonos a nosotros mismos a cambiar un montón de chips y caser y a resetear nuestra mente para lograr eso que nosotros tanto hemos anhelado les dejo esto como reflexión para esta mañana y nos vamos de inmediato a las manualidades esta mañana tan hermosa buenos días un placer estar con ustedes si quiero tomarme unos minutitos para dar las gracias por la ex por tantos abrazos tantas muestras de cariño tan lindas que siempre nos dan por sacar el fin de semana el tiempito para estar con nosotros de verdad que muy agradecida muchas bendiciones por tenerlos siempre presentes bueno, aquí ya voy a trabajar en mosaico en cintas ya que saqué nuestro nuestro dos folletitos que pude sacar ese entrelazado es el que vamos a hacer el que vamos a realizar ahí están los folletitos entonces muy importante que tanto me los habían pedido y ahora sí me tomé el tiempo porque era muy difícil como colocarlo en palabras pero saque el tiempito y así que en la expo ya lo estrenamos el fin de semana así que ya está para ustedes este es muy sencillito con todos los retacitos que tenemos voy a tomar por acá voy a mover un momentito la muestrita para mostrarles algo por acá cuánto si yo quiero forrar una cajita lo que debo hacer es que coloco mi centímetro desde adentro desde adentro me vengo por acá aquí dejo aquí exactamente si yo la quisiera forrar toda entonces me voy a venir y me lo traigo hasta el otro extremo exactamente igual a donde llegue aquí ¿verdad? ahí de lado a lado quiero darle vuelta para que aquí lo vean ¿ok? así así por si la quiero forrar toda como la que les traje en la mesita aparte ¿verdad? entonces por ejemplo este mide 31 y luego me vengo de acá hacia el otro extremo me lo traigo me lo traigo igual le doy vueltita y llego hasta el fondo este ya les digo lo que me marca aquí me marcó 37 entonces esas 37 por 31 es la medida que yo debo de sacar en la entretela si yo la quiero solo arriba entonces me lo traigo ¿verdad? acá por ejemplo este es 8 por 14 ¿verdad? entonces así es como yo lo voy a sacar por acá ya se las voy a colocar por ejemplo el que les traje es solo la tapita así que es a gusto de ustedes cuál parte es la que quieren colocar si toda la caja o solo la tapa la parte de arriba y me vengo vean que traje un montón de cintitas en realidad todos los retacitos que tenemos en casa no sirven porque no vamos a llegar ningún orden nada más me lo traigo importante que la entretela esté por el lado brillante ¿verdad? muchas veces me preguntan si pelón al principio yo les dije que pelón no porque son almohadones que es una como una tela la que nosotros formamos ¿verdad? con la entretela pero si es para algo liviano para un cuaderno para una agenda para una caja puede ser pelón ese sí nos sirve siempre el detalle que sea adhesivo para poderlo luego a planchar y aquí me lo voy a traer recordemos siempre que debo de salirme que debo de salirme un poquitito y debo de pinchar con el alfiler siempre aquí corto mi excedente vean me estoy saliendo más o menos unos dos centímetros que es importante porque después yo lo puedo manipular le puedo dar vueltita y no me va a estorbar entonces así me voy haciendo todo mi enrejado lo más importante todo mi mosaico lo más importante aquí es que la cinta debe estar una a la par de la otra sin moverse sin moverse porque si no cuando yo lo vaya a planchar me van a quedar espacios entonces muy importante mantenerlo así exactamente aquí a la pura pura par ahí lo debo de colocar este es muy sencillo y es muy rápido porque no tiene mayor detalle mientras que en los otros sí porque los otros formamos estrellas formamos los cubos formamos la flor ¿verdad? entonces esa sí debo de tener más más cuidadito a la hora de ir siguiendo el paso pero en esta no es nada más ir colocando una a la par de la otra los álbumes de foto las tapitas de los álbumes de foto quedan muy lindas en Alajuela hicieron unos delantales con unos diseños bellísimos que es como la tapa que les traje como la caja perdón que les traje la grande la que ahora estaban con los folletos les quedaron bellísimos tengo alumnas que usan muchísimo la imaginación así que lo aplican en diferentes objetos y les queda lindísimo lindísimo también vean que por acá yo puedo poner también puedo poner estampaditas también se me aprecian y se van a ver bonitas ¿verdad? entonces siempre aquí ir nada más con ese cuidadito de que vaya uno a la par de el otro con ese detalle y ya para la cajita a la hora de decorarla pues si le podemos poner alguna flor le podemos poner yo traje por aquí unas maripositas ¿verdad? así que ya es a gusto de ustedes con lo que quieran decorarla y hacemos de una caja de regalo un detalle bien importante ¿verdad? así que que vea la persona que le dedicamos el tiempito para ese regalo que no es cualquier regalo por aquí tengo otra estampadita que también quiero aprovechar para colocarla quiero mostrarles quiero mostrarles esa caja que les dije ¿verdad? ese cuadriculado está muy bonito que es la cajita con los con la tapita naranja esa la más grandecita naranja con negro ese es un cuadriculado y el otro la que trae la mariposa ese es el de los cubos todo es hecho de cintas ¿verdad? para que vean como con diferentes diseños les damos vidas a una caja sencillita como les dijo hasta en los cuadernos lo podemos aplicar es bien bien sencillito este yo me voy a quedar por aquí trabajando y pegándoles más cintitas ya para la otra semana vamos ya a trabajar el que ya se va se va mezclando con la base que vamos a ir formando yo me quedo por aquí espero que les haya gustado muchísimo y de verdad muchas gracias y bendiciones en sus hogares muy buenos días en nuestra sección de odontología de sonrisa para todos hoy vamos a hablar de un tema creo que muy importante porque hay muchas personas que están sufriendo con esto y que usan prótesis removibles vamos a definir rápidamente lo que es una prótesis si la prótesis viene a sustituir los dientes perdidos entonces es un aparatito que sustituye los dientes perdidos por muchísimos años desde hace más de más de cientos 150 años se viene usando una prótesis que son las removibles que son las famosas prótesis ya sea acrílico con ganchitos que son lo que la gente viene utilizando todavía hoy en día se utilizan lo que pasa es que mucha gente tiene muchas desventajas y mucha gente sufre muchísimo con esto entonces nosotros vamos a hablar un poquito de cuáles son las desventajas de este aparatito y qué podemos hacer para cambiar o mejorar nuestra calidad de vida y empezar a sonreírle más a la vida realmente las prótesis fueron y han sido de gran ayuda a la hora de reponer piezas dientes perdidos en muchos casos parciales o totales que las personas perdieron todos sus dientes o perdieron uno o varios dientes qué sucede el problema de las prótesis es que como es un aparato que hay que quitarse y ponerse no sólo va a ocupar un espacio mucho más grande en la cavidad de la boca en la cavidad bucal sino que va a ser mucho más incómodo a la hora de hacer las funciones básicas como el hablar o el masticar entonces el paciente sufre muchísimo y a la hora de tener que morder algún alimento puede ser que maltrate o además se le quede en la comida se le meta la comida por las diferentes partes de la prótesis estéticamente no es lo más indicado el paciente no se siente seguro muchas veces se mueven el paciente no tiene esa seguridad a la hora no sólo de masticar de hablar de convivir de salir a trabajar entonces tiene muchísimos problemas y eso conlleva a que el paciente también no tenga una calidad de vida nosotros hoy en día en la odontología existe muchísimos avances y uno de los avances es eliminar esas prótesis haciendo puentes fijos o implantes o la combinación de ambos para poder resolver el problema igual como vemos en los casos que les mostramos el paciente cambia y mejora su calidad de vida sustancialmente y vamos a poder encontrar no sólo la seguridad del paciente y el gusto a la hora de poder utilizar sus dientes ya sea para conversar para masticar y para el día a día donde le da mucha seguridad al paciente a la hora de poder tener una función en lugar de estar teniendo una prótesis que sufren ya sea porque se les ve feo porque los dientes no le quedan bien porque se les mueve o porque principalmente les maltrata también encontramos muchísimas personas hay casi que un 20-25% de la población mundial que es alérgica a uno de los materiales que se utilizan que es el acrílico y esto provoca una gran irritación en las prótesis en los tejidos blandos y entonces el paciente pierde calidad de vida y realmente buscamos los invitamos a que nos llamen al 4010-3333 y comencemos por esa cita inicial donde vamos a poderle explicar darle un diagnóstico darle un presupuesto donde usted empiece a hacer planes y puede realmente entender que se puede hacer para su bienestar para mejorar para cambiar y para que usted empiece a sonreírle a la vida por supuesto que a veces no es usted el que está ahí y la que nos escucha a veces es una ama de casa y es su esposo a veces son sus papás son sus abuelos que están sufriendo pero la gente sufre en silencio lo que le decimos es que si hay una alternativa y si se puede cambiar y podemos mejorar 4010-3333 y podemos mejorar su calidad de vida les agradecemos le agradezco muchísimo nuestra atención los invitamos a que nos escuchen la próxima semana y que tengan un lindo día gracias bueno y continuamos acá en mujeres del 2000 y aquí estoy con esta pequeñita ven ustedes que fue una de las muñecas que nos presentó la semana anterior doña Lilian y que tiene características muy importantes porque es su cuerpo en su mayoría es de trapo todo 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 y además tiene mucha movilidad ven ustedes como se hacen las piernitas ven y los bracitos también que era algo de las características que nos hablaba el tipo de cuerpo de esta muñeca doña Lilian para que sean muñequitas más pequeñas más livianas para niñas más pequeñitas y para los más grandes y para las grandotas como nosotros también que nos encantan los muñecos están esos otros modelos y usted misma lo puede hacer en la sede de mujeres del 2000 lo puede confeccionar adquiriendo el kit y por supuesto la clase gratuita así que para que usted se informe los grupos porque son con cupo limitado usted puede llamar al 2223-4880 para que así pueda anotarse y hacer estas muñecas tan preciosas buenos días aquí en su programa mujeres del 2000 muchas gracias a todas las amigas que nos acompañaron en la expo que bueno que nos acompañaron y que todos pudimos compartir todas las ideas ahora esta es otra idea más que le trae su programa mujeres del 2000 esta es una trenza mágica a todos nos gusta nos encanta la magia verdad este primero que todo los materiales le voy a decir cuáles son los materiales este tipo de material es un material muy suavecito es un tipo de cuerina les voy a decir por qué traje este material porque aquí se puede practicar mejor la trencita porque hay otro tipo de materiales que vamos a usar ahorita que son reciclables que les vamos a cambiar el look como dicen digamos una faja que usted tenga que ya usted dice no ya no me gusta más usted inclusive la puede teñir este le puede ¿cómo se llama? hacer un toque personal algo algo diferente entonces este este tipo de material se consigue donde venden damascos donde venden cosas para forrar los muebles ve que es una es una cinta gruesa pero es suave es muy suavecita entonces lo primero que vamos a hacer es dividir esta cinta en tres con nuestro centímetro sacamos este más o menos la medida lo vamos a dividir en tres y con nuestro compás vamos a marcar si usted gusta inclusive puede hacer una trenza de un lado llegarla digamos hasta hasta cierto nivel y hacer otra trenza del otro lado si usted si usted lo gusta si no como lo como traemos en la idea este que es un un fajón completo con esta trenza mágica con esta trencita también se puede hacer lo que son este brazaletes que aquí les traje este este pequeño esto es muy pequeñito para un brazalete para un brazalete para niño puede ser entonces la trencita nos funciona para un montón de de ideas que usted pueda tener primero nosotros marcamos marcamos esta linecita bueno casi no casi no se ve si usted gusta usted en su casa lo puede marcar con un con un lapicito lo doblamos acá y con nuestra tijera vamos a empezar lo que es el corte de nuestra de nuestra fajita recuerden esta fajita es para este para practicar porque es muy muy complicado que usted practique con con un material muy duro como el que traigo ahora que les voy a mostrar entonces cortamos toda la toda la línea y la otra linecita también la cortamos les voy a mostrar por ejemplo estas estas otras fajas que traigo acá por ejemplo esta otra es una faja bien bien dura esto que estos detallitos que se le hicieron se le hicieron con con un pirógrafo pero quiero que tomen en cuenta que cuando nosotros hacemos con una faja de este calibre que es tan gruesito pues es bueno dejar con buenos acabados entonces aunque es bastante trabajo verdad pero si queremos algo bien bonito pues lo vamos a como se llama a pulir bien entonces lo que hacemos es abrir las las hebritas y con el matacantos vamos a este vamos a pulir todo todo el orillito toda esta orillita bien ustedes en su casa bien bien duro le hacen le dan la vuelta y por el otro lado también lo vamos a lo vamos a pulir por todas todas las orillas para que quede un trabajo bien bonito de igual forma nosotros como lo hicimos con con este tipo de material también lo podemos hacer con esta otra faja es un material también muy 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 suavecito pero no tanto como este es una faja reversible entonces igual que con el proyecto que les traigo acabado les voy a les voy a mostrar un segundito para que ustedes lo vean esta era una faja o es una faja reversible blanca por un lado y como cafecita por el otro lado yo les diría que a la hora de antes de hacer la trencita si es una faja que usted ya es reciclable la ha tenido guardada le de cierto mantenimiento y limpieza porque una vez que está la trenza lista es muy difícil poderla limpiar bien o teñirla también teñirla antes de hacer el trabajo inclusive es muy bonito porque ve el detalle como queda lo blanco se ve muy bonito en la trencita entonces para que ustedes lo tomen en cuenta y los tipos de villa verdad también que son muy importantes para para estos trabajos de igual manera con esta con esta faja que es reversible vamos a tomar este con el compás y marcamos un lado y marcamos el otro también cuando son fajas muy gruesas la tijera no nos va porque si usted dobla esto aquí pues con la tijera es muy complicado entonces lo que van a hacer es muy sencillo toman toman bien hasta hasta atrás la como se llama la puntada el mar la marcada de esto y con una gubia le vamos a dar para este poder hacer hueco siempre en un lugar que que nos de este fortaleza entonces ve ahí está el huequito para o sea la tijera ahí no nos funcionaría porque es muy muy pequeño entonces ponemos otra vez nuestra gubia con mucho cuidado para no dañar este nuestra faja lo golpeamos así y ahora ve que este espacio si nos va a funcionar para nuestro objetivo que es meter nuestra tijera y nos vamos cortando con mucha paciencia y que nos quede que nos quede bien bien recto nuestro nuestro trabajo muy bien ahora lo que es para tejer la la faja mágica lo que vamos a hacer primero que todo es tomar un extremo y lo vamos a meter del lado izquierdo del lado izquierdo y vamos a hacer este doble de esa forma muy bien nos venimos a trabajar en el otro extremo vamos a empezar la trenza entonces lo voy a hacer lento para que ustedes puedan apreciarla bien encima encima y la la fajita de la izquierda van a hacer esto se van a venir aquí con mucha paciencia así y vamos a tomar el extremo y lo vamos a introducir de esta forma así nos venimos otra vez encima encima y la que quedó por debajo la tomamos y nos vamos resbalados resbalados así y tomamos el extremo y lo metemos de esta forma muy bien encima encima nos vamos con la línea y metemos el extremo encima encima y tomamos la izquierda y metemos el extremo muy bien así hasta que terminemos con la fajita muy bien entonces ve que aquí ya yo les traigo uno adelantado que quedó flojito ven que bonito este trabajo flojito de esta forma y el pequeñito que sirve para un para un brazalete ve que bonito esto que venden en las peleterías se pegó aquí porque tiene imán ve tiene un tipo de imán entonces esto es especial para los brazaletes quedan muy finos y se abre de esta forma así y tiene este huequito para meterlo esperando que les haya gustado el proyecto muchísimas gracias y que pase un excelente día confeccione usted estas muñecas claro que si con sus propias manos y con la ayuda de doña Lilian quien es nuestra instructora y que siempre nos trae estas colecciones y estas muñecas y novedades acá en mujeres del 2000 siempre pensando en usted en el 22234880 usted puede solicitar información para que pueda confeccionar este tipo de muñecas y usted misma la puede personalizar al escoger el tipo de ropa que quiere ponerle le puede poner un vestido elegante como este por ejemplo para un regalo en fin o bien pueden hacer pues algo más tierno una muñequita más pequeña para obsequiar como las que les mostré anteriormente que es una muñeca ya para que la niña ande con la muñequita por todo lado y disfrute de ella otras llamas de decoración como las que hemos visto anteriormente ya 22234880 para que solicite más información acerca de cómo usted puede hacer estas muñecas y nosotros continuamos con el programa claro que sí porque tenemos mucho más para usted no se me vaya qué tal está toda la linda audiencia este es su programa mujeres del 2000 espero que tengan una linda mañana por supuesto iluminados por dios verdad hoy antes de iniciar y terminar el trazo que iniciamos la semana anterior quiero darle las gracias a todas esas lindas personas que estuvieron allá con nosotros en la expo mujeres del 2000 fue todo un éxito la mano de dios estuvo allá verdad como siempre bueno entonces vamos a venir aquí a la mesa para hacer un pequeño repaso de lo que es la blusa verdad que hemos estado haciendo en estos días vamos a venir acá bueno ustedes viendo en sus pantallas la blusa el énfasis que le estamos dando es lo que es el vuelo que lleva sobrepuesto verdad entonces venimos aquí el escote también vamos a hacer un repasito rápidamente lo que vimos la semana anterior hicimos acá patrón abierto luego bajamos dos centímetros y después uno y medio y hacemos un hombro nuevo en las dos partes aquí bajamos también unos 10 o 12 centímetros y hacemos lo que es el cuello luego acá 3 centímetros y aquí 10 hacia arriba y hacemos una curva mano alzada luego en el escote marcamos de dos en dos tres líneas a cada lado porque eso es lo que debemos de recortar cuando ya vamos a recortar debemos de aquí ruletear la pieza de la blusa donde estoy señalando que está en anaranjado verdad como lo tengo aquí en este caso ya cuando ustedes tienen esa pieza entonces ya vamos a proceder a recortar lo que es el vuelo ok vamos acá a recortar yo quería recordarles a ustedes verdad ya las próximas clases si os los permite iniciamos en febrero entonces las matrículas van a estar abiertas en lo que es diciembre y enero allá en la sede de mujeres del 2000 verdad yo le ofrezco los cursos a ustedes lo que es diseño corte y confección el curso de lo que es gabachas uniformes también lo que es bolsos vamos a ver que me falte cursos lo que es patronaje diseño verdad muy bien ahí ya recortamos entonces observen ustedes estimadas celidientes que bonito quedó y vamos a separar esas líneas esas líneas ahora aquí tenemos que hacer una flechita que eso nos indica que no debemos de separar lo que es el corte porque ahí no vamos a ampliar solamente en la parte de abajo también esto es una solicitud de una estimada televidente también tengo otras solicitudes que ya en próximos programas vamos a estar realizando con muchísimo gusto bueno acá aquí observe entonces esto es lo que le vamos a dar la amplitud a la blusa vamos a hacer un corte aquí en el centro también y esto lo hemos de colocar en otro en otro este periódico le vamos a ponerlo y ya ustedes van a separar lo que ustedes quieran ¿verdad? vamos a montarlo de esta forma preferiblemente usamos lo que es este goma en barra yo de momento voy a sostenerlo con los alfileres y ahí es donde da las ondas ¿verdad? de lo que lleva este vuelo de la blusa le voy a poner uno por aquí y otro por ese otro extremo para ver lo que es la manga porque también lleva este esas amplitudes un poquito acampanadita y aquí lo debemos de recortar observan ustedes lo debemos de recortar recuerdan que yo les había traído así es como trabajamos en lo que es en escala 025 para ya luego hacer las piezas en grande 050 y luego en grande como la blusa que yo tengo acá muy bien voy a retirar y vamos a ver lo que es la manga entonces la manguita es totalmente básica vamos a ver ¿qué hacemos? nada más en esta parte donde estamos señalando ahorita ustedes miden y dividen en 5 partes cuando ya dividen en 5 partes van a poner la escuadra de esta forma siempre recostando la línea aquí con la regla y hacemos los trazos los trazos ¿verdad? ok ya cuando ustedes tienen esos trazos de igual forma es ahí donde debemos de recortar y también damos la amplitud puede ser de 2 centímetros aquí hacemos esta indicación ¿verdad? y también las tijeritas que eso es lo que debemos de recortar cuando ustedes recortan observan aquí este paso ya más adelantado igual lo ponemos en otro papel y vamos a separar ya ustedes observan y también preferiblemente ¿verdad? con goma en barra todos estos detalles ustedes los aprenden en la sede de mujeres del 2000 y también en la academia alta costura Roxana así lo pueden ver por el facebook para todas esas lindas personas que quieren entrar conmigo este nuevo año que Dios lo permite estamos a total a disposición recuerden que las matrículas Dios así lo permite ya van a estar abiertas en diciembre y en enero porque el cupo es limitado observan ahí la manguita y luego esto también debemos de darle la forma y llevarlo a tela doble observan acá entonces como les decía todas esas personas que han estado esperando que termine estos cursos para iniciar este nuevo año si ustedes desean aprender todos estos detalles de manera más profesional ya no como costurera sino como modistas diseñadoras porque le entregamos toda la herramienta para que ustedes vayan aprendiendo y haciendo todos estos diseños también damos cursos personalizados muy bien vamos a entonces a presentar ya ustedes verdad antes de irme como quedaría la pieza y vamos de nuevo a presentar aquí voy a sacarle entonces de la hojita de la bolsita para que vean ya aquí la amplitud esto también debemos de hacerlo en escala 0.25 ahora en las clases es totalmente práctico yo no vendo libros ni folletos sino que ustedes mismas van haciendo su propio enciclopedia por decirlo así verdad aquí está la espalda lo que es ya tela doble y la manga que acabamos de ver el diseño muy importante verdad elaborarlo y aquí está el trazo en pequeño para que ya ustedes vayan viendo y observando también puede ser personas que ya tengan experiencia en costura y quieran profesionalizarse más o las personas que les gusta este ámbito lo que es el diseño y corte y confección bueno entonces yo ya me tengo que ir y muy contenta de verdad de haber estado el día de hoy con todos ustedes muchas bendiciones aquí jugando con esta muñeca estaba determinando los detalles de ella por ejemplo los piecitos estos piecitos que tienen vean muy característicos con mucho movimiento vean ahí que piecitos más lindos verdad que parecen se ven muy naturales y vean las manitas también la posición de los deditos la palma vean ustedes que belleza que bonito poder usted misma usted mismo porque también hay caballeros que hacen este tipo de artículos como son las muñecas y en esta muñequita que es tan suavecita se puede hacer así se puede estripar toda digo yo entonces es algo muy muy bonito que va a poder hacer usted en la sede de mujeres de 2000 con doña Lilian y por supuesto puede solicitar información a través de Facebook que es una opción o bien al 22234880 para que aproveche este tipo de muñecas y artículos tan especiales diseñados para ustedes con muchísimo cariño por supuesto para todos nuestros amigos de mujeres del 22234880 para que soliciten más información y continuamos con nuestro programa muy buenos días muy agradecida con Dios por estar una semana más con ustedes vamos a continuar con el bordado brasileño que habíamos iniciado yo les había explicado una puntadita que se utiliza muy frecuentemente donde nosotros íbamos tejiendo puntaditas sobre la aguja aquí lo que les quiero explicar un poquito es cómo hacer cuando queremos hacer pétalos de flores que las puntaditas van a ser un poquito más más curvas ¿verdad? no tan rectitas como las habíamos hecho anteriormente lo que vamos a hacer simplemente es enrollar muchas más puntadas en la aguja y eso es lo que nos va a formar la curva vean que es bastante más cantidad de puntaditas una medida más larga que el pedacito de tela que habíamos tomado entonces aquí simplemente igual como lo habíamos realizado anteriormente vamos a terminar de jalar el hilito hasta que quede totalmente tenso entonces la puntadita nos va a formar una curva y va a quedar un poquito suelta sobre la tela ya con esta puntadita con estas puntaditas que hemos venido realizando vamos a poder empezar a trabajar lo que son diseños voy a dejar esto por acá para empezar a mostrarles cómo trabajar el diseño de una flor esta es una flor bastante sencilla lo que vamos a hacer es dibujar un círculo y un círculo más o menos pequeñito vamos a ver podemos compararlo un poquito como con los dedos verdad es tal vez como el tamaño de una uña de un dedo no sé un dedo índice por ejemplo y vamos a trabajar en este círculo lo que vamos a hacer es dividirlo en tres partes entonces vamos a de un punto al otro punto a cada uno entre los en los tres puntos que hemos ido marcando vamos a tomar la tela recuerden que no debemos sacar la aguja debemos dejarla prensada sobre la tela para empezar a trabajar la puntada entonces de nuevo recuerden la puntada tomamos con los dos dedos el dedo medio y el dedo pulgar tomamos el hilo enrollamos la puntada en el dedo índice y vamos a meterla en la aguja en este caso como queremos que las puntaditas o que los pétalos sean bastante formen una cuerva bastante pronunciada entonces lo que vamos a hacer es hacer bastantes puntaditas aquí este pedacito perfectamente se podría llenar con unas 8 o 10 puntadas pero en este caso vamos a trabajar 20, 25 hasta 30 puntadas dependiendo de que tan curva queremos que quede la puntadita para formar el pétalo si es importante contar las puntadas para que la medida de los pétalos sea bastante parejita sin embargo tampoco nos vamos a a preocupar por una o dos puntadas de más siempre tenemos ahí un pequeño margen de diferencia cuando ya tenemos la aguja muy llena si necesitamos hacer más puntadas nada más empujamos un poquito el bordado hacia la tela y seguimos bordando una vez que hemos terminado de hacer la cantidad de puntadas que hemos definido en este caso aquí hay unas 25 puntadas otra vez pasamos con mucho cuidado sosteniendo los nuditos que hicimos vamos a pasar el hilo y no lo soltamos hasta que el hilo ya haya pasado casi totalmente una vez que está bastante bastante hilo pasado hacia el otro lado entonces si podemos soltar y terminar de jalar y acomodar la puntadita vean que es bastante sencillo la misma puntada que habíamos hecho pero ya aplicada a un diseño como tomamos la tela para el siguiente pétalo exactamente igual vamos a meter la aguja en el otro punto y regresar con la punta a donde había salido el hilo de la aguja y empezamos nuevamente haciendo la puntada de nuevo aquí sostener la aguja con cuidado que no se nos vaya a salir de la tela y de nuevo empezamos a enrollar las 25 puntaditas que estábamos haciendo en este caso yo estoy jugando un poquito aquí con dos colores voy a dejar esta puntada por acá que es la misma que acabamos de hacer y vamos a ver un poquito el detalle de los dos colores aquí lo que estamos es utilizando un rosado un poquito más claro y lo que vamos a hacer es que adentro de cada uno de los pétalos que habíamos hecho con las instrucciones que les acabo de dar vamos a tomar el pedacito de tela y vamos a empezar a hacer otra puntada aquí si un poquito más pequeña si la puntada anterior era de 25 de 25 nuditos en este caso podemos pensar en unos 15 18 nuditos porque si lo hacemos de la misma cantidad de nudos lo que va a pasar es que va a quedar encima del otro pétalo y no se va a apreciar el que está debajo entonces de nuevo aquí empezamos a hacer los nuditos sobre la aguja vamos contando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 recuerden también que cuando ustedes estén haciendo las puntadas deben tensar pero no demasiado para que no les vaya a costar pasar la aguja por el hilo tenemos las puntadas ok aquí pueden ver ustedes en las cámaras también el diseñito que estamos haciendo pero ya terminado son las mismas flores pero con ya algún centrito también pueden ver una estrella navideña que está bordada en bordado jardanger que son muchas de las técnicas que ustedes pueden aprender recuerden cualquier duda que tengan pueden llamarme al número 87379531 y con mucho gusto las puedo atender todas estas técnicas las podemos ir aprendiendo poco a poco en los cursos que estaremos impartiendo les agradezco entonces su atención y espero que sigan practicando bastante muchísimas gracias un saludo bueno yo continúo acá con esta amiguita que me vino a acompañar hoy y ustedes saben que quiero mencionarles y que aprecien algo muy particular de este tipo de muñecas véanle ustedes los piecitos yo quiero que ustedes lo detallen véanle la planta de los pies los deditos no son tan simétricos a la hora de que los ven que están como unos con mucho movimiento y eso le da pues por supuesto mucha más naturalidad y vean la manita acá que linda véanle en la palma es que así parecen manitas de bebé realmente son detalles que hacen este tipo de muñecas muy especiales y por supuesto características como las que nos explicó doña Lilian de este cuerpo que están suavecito que se mueve tanto y que realmente hacen muy especial estos diseños que les traemos con tantísimo cariño para usted confeccione usted misma la suya en la sede de mujeres del 2022-234880 para que solicite más información o bien puede solicitar información a través de Facebook también hay un perfil de la sede donde puede solicitar detalles de todo esto y si quiere ingresar a nuestra página web mujeresdel2000.tv para que vea los programas que doña Lilian nos hizo en anteriores programas lo pueden revisar ahí así que bueno les dejo la recomendación como también les dejo en compañía de nuestro siguiente segmento hola muy buenos días hoy les traigo una idea diferente para que usted pueda colocar en esa mesa de su casa en su escritorio o que se yo vean estos arbolitos hechos con globos super económicos y ustedes con sus propias manos lo van a aprender a hacer aquí por supuesto en su programa mujeres del 2000 empezamos de una vez vamos a trabajar con globo número 270 en este caso estoy trabajando el verde limón usted lo puede hacer también el verde oliva que es el verde oscuro esta figurita que tengo por acá con cuatro donas formada la vamos a repetir pero en disminución para formar el arbolito yo por acá ya me adelanté y tengo algunos globos inflados vamos a tomar el nudo venimos para atrás en esta ocasión voy a tener que hacer esta dona un poco más pequeña que las anteriores precisamente para dar el toquecito ese del árbol yo giro sujetando el nudo lo ven que todavía está por acá porque eso tenemos que pasarlo por lo menos dos veces por adentro por el centro de este hoyito para que anule muy bien estripo un poquito voy a hacer la segunda estripo la tercera y la última en este caso cuarta muy bien una vez que tenemos esto el sobrante se retira mucha atención porque a esto le tienen un poquito de miedo pero vamos a obligar al globo a que sobre un pedacito por acá vamos a cortar con la tijera sostengo y esto lo voy a enredar de acuerdo ni siquiera es necesario hacer un nudo específico sino con solo enredar la boquilla ya vamos a tener firme la figura una vez que tenemos de esta manera ven que este es un poquito más pequeño vamos a irlo montando se monta de la siguiente forma usted lo coloca igual y lo gira un poquitito hacia el lado para que esto siente en medio de las dos anteriores va a ir colocada el segundo piso lo ven voy a repetirlo así estaría igual si nosotros lo corremos y montamos exactamente así en el centro vamos a obtener la figura que queremos pero bueno yo por acá voy a hacer las que hacen falta voy con la tercera un poquito más pequeño el tamaño usted lo decide por supuesto voy aquí lo mismo cuatro donitas recuerden estripar un poquito el globo para que el aire se corra voy cortando el sobrante desinflo enredo así rápidamente simplemente estoy repitiendo el procedimiento lo acomodo voy con el tercero y aquí el último el cuarto que si va a ir bien chiquitito muy bien siempre se pasa por el centro en este en este caso cuesta un poquito por ser más pequeña la dona pero siempre se pasa por el centro la boquilla por lo menos dos veces por este orificio para que anude muy bien así tenemos dos tres todas en el mismo punto ¿verdad? y vamos a ver cuatro muy bien retiro el sobrante igual desinflo y vamos enredando enredando bastante para que nos quede bien firmes muy bien aquí tengo por llamarlo de alguna manera cuatro pisos ya el grande un poquito más pequeño hasta llegar al menor en el caso del diseño ya terminado que lo mostraron en pantalla tenemos uno dos tres cuatro también ¿cómo lo vamos a montar? mucha atención voy a tomar uno de los globos desinflados y voy a colocarlo como les dije ¿verdad? en medio de cada una de las figuras voy a sujetarlo usando este nuevo globo como un hilo que nos va a funcionar de amarre para la figura tengo aquí el segundo tengo el tercero y todo lo demás es puro acomodo en este instante ni siquiera se preocupen por acomodarlo del todo correctamente como va sino que una vez que lo tenemos así recordar que estas figuritas tienen que ir en vertical en vertical ¿de acuerdo? aquí la tercera vamos a ver todos estos sobrantes se retiran señoras señores todo esto se va porque si no va a quedar muy feo ahora con un uy casi lo tiro por allá ¿verdad? bueno con este globito redondo vamos a cerrar quiero que observen algo si tengo un globo número nueve como estos común y corriente si lo inflamos va a quedar como muy feo como torcido como doblado etcétera pero vamos a empujar el aire hasta lograr la bolita que queremos giramos 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 y todo esto ¿lo ven? vamos a hacer el nudo el nudo que nos va a permitir tener esa figurita bien redondita ¿lo ven? de esta manera vamos a colocarlo en el punto más alto del árbol usando la boquilla para enredarlo y sujetarlo ahí ahora bien lo único que nos queda es acomodar bien la figura vean que fácil que forma más diferente de poder decorar su escritorio si usted tiene un familiar una amiga que se yo que tiene ahí que trabaja en oficina si o no que sería un detalle bonito para colocar en su mesa pues bien aquí lo aprendieron a hacer en Mujeres del 2000 les recuerdo que mi facebook está a su disposición marianela barquero rojas así me pueden encontrar además mi número de teléfono 8866 8251 estoy para servirle continúe con más del programa y espero que esta y otras ideas les funcione perfectamente para la época navideña que se aproxima muchísimas gracias dios los bendiga que rápido se va el tiempo ya pasó la hora pero bendito sea Dios pudimos disfrutar juntos esta mañana de martes mañana miércoles a las 10 en punto aquí estoy esperándole para que me deje entrar en su casa y así compartir toda la información que le traigo a diario ya sabe solamente acá en Canal 13 y en Mujeres del 2000 que Dios me le continúe bendiciendo nos vemos mañana carito me habla en inglés que me dice yo no sé carito me habla en inglés que bonito se le ve carito me habla en inglés que me dice yo no sé perdito son vida y tat no sé no sé